1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 Vale, ya tenemos para el primer fondo todos los tiempos. Ahora, banderas arriba. ¡Todos los dos de arriba! Vale, y ahora... La última fondo haciendo la ola. Ahora, empezamos con los de adelante. Preparados, bajen las banderas. A ver, los de aquí adelante. Preparados para hacer la ola. ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! Ahora un Ricky Raka. ¡Una, dos y tres! ¡Ricky Raka, un rato, cinco más! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenerife, Tenerife! ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me jodas! ¡Muy bien! ¡Vale, los niños ahí quietos, quietos todos aquí! ¡Y los jugadores, por favor! ¡Jugadores, para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien!